Hola a todos, bienvenidos alumnas y alumnos de Química 1 a este video tutorial. El día de hoy resolveremos un ejercicio sobre cálculo de masa nucleídica. Leamos el enunciado. El cobre natural está formado por 69.4% de cobre 63 y 30.6% de cobre 65. Para recordar, un elemento es la mezcla de todos sus isótopos. En el caso del cobre tenemos dos isótopos. También para recordar, un isótopo es una especie de un elemento que difiere en masa atómica. Eso es porque el número de neutrones en el núcleo cambia. Así por ejemplo, del cobre 63 al cobre 65 estamos hablando de dos neutrones de diferencia. La masa nucleídica del primero es de 62.929 unidades de masa atómica. Quiere decir que el cobre 63 tiene ese peso, pero solo para ese isótopo. Y el peso atómico del cobre es de 64 unidades de masa atómica. Este ya es el resultado del promedio de todas las variantes que hay del isótopo. Y es el dato que nosotros vamos a encontrar en la tabla periódica. Aquí está. El cobre es el elemento número 29 de la tabla periódica y este número 63.55 es lo que da resultado del promedio. Para fines de nuestro ejercicio nosotros lo hemos redondeado. Ya resolvimos en la plataforma cómo calcular el peso atómico de un elemento combinando todos los isótopos que existen de este. Hoy vamos a encontrar la masa nucleídica de un isótopo en particular. Entonces primero tenemos el cobre 63 y su porcentaje de abundancia es 69.4%. Este valor lo vamos a multiplicar por la masa nucleídica que es de 62.929% y lo vamos a dividir entre 100. Entonces esto nos va a dar 43.673. Ahora qué información tenemos sobre el cobre 65. Del cobre 65 sabemos que su porcentaje de abundancia es de 30.6%. Pero no conocemos la masa nucleídica. No sabemos qué valor tiene. Vamos a dejar un signo de interrogación aquí porque justamente eso es lo que el problema nos está preguntando. Lo vamos a dividir entre 100 y pues como desconocemos este valor tampoco sabemos cuál es el número que debería de ir acá. Está incompleto. Lo que sí nosotros sabemos es que la suma de estas dos debería ser igual al peso atómico en promedio del cobre. Es decir 64 unidades de masa atómica. Este sistema sí lo podemos resolver. Sí podemos saber cuál es el número que va aquí. Basta con preguntarse cuánto tengo que sumarle a 43.63 para que me dé igual a 64. O lo que es lo mismo tenemos un sistema de ecuación lineal bastante sencillo. Bien, lo vamos a hacer por acá. 64 menos 43.673. Este número es igual a 20.327. Quiere decir que si hago, si lo completo aquí, entonces yo le sumo 20.327 a 43.673 me da 64. Entonces ya tengo resuelta una parte del problema. Ahora, este signo de interrogación que representa la masa nuclear del carbono 60, del cobre 65, ¿cómo voy a encontrar ese dato? Este es otro ejemplo de una ecuación bastante sencilla. Si yo observo y solo tomo esta parte de la ecuación que es la que me interesa, entonces con un despeje simple yo puedo encontrar el valor que requiero acá. Voy a transcribir esta ecuación a este extremo. Y entonces tendría 30.6. En lugar del signo de interrogación voy a escribir x, que es lo que nosotros usamos comúnmente para representar cualquier valor desconocido dentro de una ecuación química. Lo voy a dividir entre 100 y eso tiene que ser igual a 20.327. Si hago los despejes, entonces si 100 divide en un extremo, pasaría al otro lado de la ecuación a multiplicar. Entonces tendría 30.6 por x es igual a 20.327 por 100. Como el objetivo de una ecuación siempre es que la variable quede sola, entonces tendría que dejar sola esta x. De tal manera que si este 30.6 está haciendo una operación de multiplicación, tendría que pasarla al otro extremo con la operación inversa, que es una división. Entonces x sería igual a 20.327 por 100 entre 30.6. Si hago las operaciones respectivas, hago la multiplicación 20.327 por 100 y lo divido entre 30.6, entonces el resultado me va a dar a 66.4. Este 66.4 es el valor correspondiente a la masa nucleídica del cobre 65. Con esto nosotros tendríamos resuelto el problema. La masa nucleídica del cobre 65 es 66.4. Repasemos un poco. Recordemos que para calcular la masa nucleídica del promedio de un elemento, entonces nosotros siempre por regla general multiplicamos el porcentaje de abundancia por la masa nucleídica, lo dividimos en tres. Si hubiera un tercer isótopo lo tendríamos que hacer. La suma de todas las masas nucleídicas nos va a dar la masa total del elemento en sí. En este ejemplo no nos pedían calcular el peso atómico propiamente del cobre, sino de uno de sus isótopos. Entonces regresamos en el procedimiento de alguna manera hacia atrás. Completamos la información que tenemos, tenemos el porcentaje de abundancia, tenemos masa nucleídica y lo ubicamos en la ecuación. Y luego hacemos la resta, vemos el valor que necesitamos aquí y vamos llegando hasta obtener la masa nucleídica del cobre 65. Esto ha sido todo para la clase de hoy, esperamos que este video te sirva de ayuda y nos veremos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!